Esto es esto. Un todo para tu obra. Esto tiene todo. Comprá calidad y los mejores precios en un solo lugar. Herramientas eléctricas y manuales, pinturas, revestimientos, muebles de cocina y baño, sanitarios, iluminación, jardinería, materiales de construcción, aberturas de PVC y aluminio, y todo para mantener tu pileta este verano. Vení a visitarnos. Te esperamos en Circunvalación 1700. Hola Barría, te vas a sorprender.